Estamos en la Biblioteca Pública Manuel Zapato Olivella, El Pintal, en la programación de Filbo Suba. Hoy estuvimos hablando con Ana Colea y con Adriana Serrano sobre Leer para Otros, los proyectos para fomentar la escritura para niños, niñas y jóvenes. Fue una conversación muy interesante, llegamos a varias conclusiones, el público participó y nos dimos cuenta de que es todo un reto que nuestros niños y niñas le dan cada vez más lecturas de calidad. La conversación que tuvimos con Pablo de Cielo y Daniel Gómez fue una conversación muy amena, muy concurrida también, estuvo la gente aquí, usuaria de la Biblioteca, muchas preguntas de los niños, gente muy interesada y esos espacios me parecen súper necesarios para acercarnos entre autores y creadores también y nuestros lectores, que son finalmente las personas más importantes para nosotros al hacer lo que hacemos. Muchísimas gracias a BiblioRed por organizar estas actividades y por saber y compartir que las bibliotecas son los lugares de conocimiento, de sabiduría, de ocio, de formación, de disfrute. Son esos espacios que durante muchos siglos estuvieron vedados a la mayoría de la gente y afortunadamente ahora son lugares de recogimiento y de convivencia para todos, ¿no? Para todos y eso es lo que hace que el mundo pueda seguir girando. Esperamos que todas las personas sigan disfrutando de la programación de BiblioCiudad en las bibliotecas públicas de BiblioRed. BiblioRed, el universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.